y les agradezco mucho a las autoridades de tanto comunales como municipales y a la comunidad de Santa Catarina Lachatao por la invitación, también al colectivo guajateño en defensa de los territorios y es impresionante ver este foro junto a los montes, junto a la gente, junto a toda la maravilla del lugar en el que esto se está realizando. A mí me pidieron que hablara igual que en este panel sobre cuál es la política actual del nuevo gobierno hacia la minería y un poquitito nada más sobre la autonomía, porque desafortunadamente no pertenezco a ninguna comunidad indígena en particular. Puedo pertenecer a todas por auto descripción o a muchas, pero pues no. Bueno, entonces, cuando estaba terminando el sexenio anterior, los proyectos de minería, eólicos, de electricidad, de presas, de todos estos proyectos energéticos y extractivos, estaban causando una gran violencia en el campo. El campo ya no era el lugar donde la gente podía sembrar con tranquilidad. El campo se había vuelto de una violencia inusitada y en mucho esa violencia tenía que ver con la instalación de estos megaproyectos. Entonces, muchos vimos en la posibilidad de que ganara un candidato diferente, una oportunidad de que al menos dejaran de acosar a los luchadores sociales, pararan el hostigamiento, la ingeniería de conflictos, la violencia, que todo esto se juntaba y adicionaba con el crimen organizado. Entonces, las reuniones del año pasado, antes de la elección, eran realmente deprimentes, tristísimas, porque había muchos luchadores sociales muy perseguidos, había muchos casos de impunidad, de saqueo, de muchísimas cosas horribles. Entonces, muchos de esos movimientos sociales, movimientos comunitarios, movimientos de organizaciones campesinas, apostaron al cambio de gobierno para cambiar la situación, porque ya parecía invivible. Bueno, al ganar la presidencia, entre otras cosas, las mineras, varios compañeros que están en movimientos sociales, en comunidades, trataron de ver qué signos daba respecto a la minería el nuevo presidente. Y por principio, pues se veía mucha indefinición, la gente le hubiera gustado definiciones claras, prontas, de qué va a pasar con la minería, qué va a pasar con los conflictos, y esas definiciones no se veían claramente. Después, lo que sí se veía era un cabildeo de los funcionarios canadienses con el gobierno de AMLO. Y empezamos a ver a principios de... Bueno, entonces vamos a ver cómo tenemos la situación actual en el país. Por un lado, vemos, según cifras de Andrés Manuel, que hay 30 por ciento del territorio concesionado a la minería. Eso él dice. Eso es, si un compañero tiene 10 hectáreas, tres son de la minera. Así de grave es, de todo el país. Aquí es un poco menos, en Oaxaca, creo que tienen 5.2 por ciento concesionado a la minería. Pero también hay que ver dónde está lo concesionado a la minería. Algunos estudios han dicho que 80 por ciento de las mineras, ese es un estudio de Fundar, están ubicadas en los sitios mejor conservados del país. Tenemos que hacer también el ejercicio, porque estoy segura que una gran cantidad de mineras están localizadas en pueblos indígenas, y por eso están causando tanto daño. Entonces tenemos eso, 30 por ciento del país concesionado a mineras, pero la minería solo participa con el 1 por ciento del PIB, o sea, de la riqueza. La minería produce 1 por ciento y tiene 30 por ciento de la tierra para ella. Luego, está compitiendo contra la agricultura. La agricultura ahorita produce 3.2 por ciento, la agricultura, ganadería, forestería, caza y pesca. Produce 3.2 por ciento, lo cual ya es bajísimo, porque antes del tratado ya teníamos 7, y ahora ya llegamos a 3, pero bueno. Entonces, la minería quiere competir con la agricultura, y ellos muy malosamente dicen que producen el 4 por ciento de la riqueza, lo cual es falso, porque ahí meten al petróleo para contar. Entonces, bueno, vemos, tienen un montón de territorio, producen muy poco de riqueza, y cómo devastan el territorio que tienen, ¿no? Ese es el grave problema. Bueno, luego, en este momento tenemos eso, tenemos que la ley que opera es la ley minera de 92, que fue como la ley modelo para todas las reformas energéticas, en la cual dice que la minería, la exploración, explotación y beneficio de minerales, es de utilidad pública, y es preferente sobre cualquier otro uso del territorio. O sea, no importa si ustedes tienen, acaban de meter el riego por boteo, llevan sembrando y arreglando su suelo con composta por seis años, si la minera dice que esa es su concesión, la minera, la ley dice que tiene prioridad, pero bueno. En esa época del 92, que este gobierno dice que ya terminó con ese modelo neoliberal, también se cambió la ley de inversión extranjera, y ahora es permitido que una empresa con capital 100% extranjero explote la minería en el país. Bueno, con ese marco estábamos y estamos en el campo, en la elección de Andrés Manuel López Obrador, hubo 17.7 millones de votos rurales, y AMLO, de esos 17, ganó 8.7. Casi la mitad de los votos del sector rural fueron para AMLO, porque la gente estaba intentando hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, y entonces AMLO al ganar, aunque tiene mucho del Congreso de su lado, se compromete a no hacer cambios a la Constitución en los primeros tres años. Así que va a gobernar con el mismo marco jurídico que ya hablamos, en donde dice que la minería es de utilidad pública y es preferente. Bueno, hubo una iniciativa de una senadora de Morena, la senadora Angélica García Arrieta, que ella trata de adicionarle a la ley minera algunos cambios para, porque dice, se ha descuidado el impacto social de la minería, y la ley tampoco considera la consulta a las comunidades y los pueblos afectados. Entonces, trata de meter esas cosas en la ley. Bueno, pues, ella trata de que la Secretaría de Economía tenga la facultad para declarar que hay zonas que no son viables para la explotación de minería, por haber conflictos sociales, o que también tenga derecho a cancelar las concesiones por ese motivo, porque haya conflictos sociales. Entonces, uno dice, pues, estaba buena esa ley, al menos de dónde agarrarse, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que la bolsa de valores se cae, y las dos principales empresas mineras que operan en México, bueno, mexicanas, entre comillas, que es el Grupo México, que es el culpable del derrame en el Río Sonora, y el Grupo Peñoles, que tiene minas, por ejemplo, la capela en Guerrero, sus acciones se caen, y entonces los empresarios empiezan a presionar, a presionar, que no, que esa ley no, que esa ley va a afectar a la inversión, y que el sector minero está muy afectado. Entonces, los senadores, también de Morena, uno que es Monreal, que hizo su horrorosa ley agraria, que trata de armonizar con la ley de hidrocarburos y energéticas, ¿no se oye? Ah, ya. Uh, bueno. Y Armando Guadiana, que es un empresario minero de Coahuila, salen para la iniciativa, y Guadiana todavía dice, a mí me dijeron los canadienses, los mineros canadienses y los mexicanos, que entraran a poner orden. Entonces, senadores del mismo partido, paran una ley que podría beneficiar un poco. El gabinete de AMLO, según dice Juan Carlos Ruiz Gavadalajara, es un gabinete pro minero, o sea, es favorable a la minería. La Secretaría de Economía, Graciela Márquez, puso como subsecretario de minería a una persona que se llama Francisco Quiroga, que fue funcionario de Sevilla y de Fox, y que ha trabajado para los corporativos mineros, como para ArcelorMittal, contra quienes están peleando los compañeros de extramatitlán Puebla, o Grupo Villacero. Entonces, este señor ya en funciones, porque para el 9 de diciembre, ArcelorMittal se lo lleva a la Sierra Norte de Puebla, a donde las comunidades tienen un amparo, y le empieza a hablar a la gente, que puso el amparo, diciendo que AMLO apoya este proyecto de minería, y no le importa que esa gente tenga un amparo ganado en contra de la minera. Y en la Dirección General de Minas pone a una experta en derecho minero, que se ha dedicado a defender a los corporativos canadienses. Entonces, bueno, vemos que hay por lo menos dos figuras en la Secretaría de Economía que le van, o sea, que le apuestan a la minería. Para los primeros meses de gobierno, como el de enero 18, Andrés Manuel va a Zacatecas, para hablar de precios de garantía. Pero ustedes saben que Zacatecas es un estado minero, y ahí operan minas como Peñasquito, o muchas otras, ¿no? Y entonces les empieza a decir que Zacatecas va a ser uno de los estados beneficiados, porque gracias a la lucha de Morena, ahora se permite cobrar un impuesto a los estados mineros, que ese impuesto ya se cobraba en sexenios anteriores, pero lo pasaban al gobierno y no a la gente, y que por lo tanto nunca le llegaba a las personas afectadas. Pero entonces que ahora lo que les va a dar a esas comunidades afectadas por minería son créditos que se llaman las tandas de bienestar. En estas tandas de bienestar se les van a dar seis mil pesos, principalmente a las mujeres. Tres meses no tienen que pagar nada. A partir del cuarto empiezan a pagar quinientos pesos. Pero ese es el apoyo, punto. Y la gente ahí todavía se nota cuando está hablando, la gente le dice algo como la mina, la mina, porque Peñasquito se acuerdan que está parado por conflictos sindicales, por conflictos con la comunidad que está reclamando que no tiene agua, y por conflictos con los transportistas. Y entonces él sale al paso diciendo que este es el gran beneficio. Y la gente, a diferencia de muchas veces que le aplauden y le aplauden, ahora no le aplauden. O sea, como que se quedan un poco desconcertados de que pareciera que trata de tapar el desastre que ha provocado la minería, con limosnas que son estas tandas de bienestar, ¿no? Luego, pero hay una cosa, el 4 de marzo, va a Baja California Sur, antes ya había estado en La Paz, la gente lo recibe igual gritándole, vida sí, agua, mina no, vida sí, agua, mina no. Y entonces el 4 de marzo dice, llegaron la época de las definiciones. Y ahora voy a cancelar el proyecto minero de oro, Los Cardones, en la Sierra La Laguna, que está concesionado a la empresa Desarrollo Zapal, subsidiaria de Invector Group, filial de Frontera Mining. Bueno, al decir eso, pues la gente dice, ¿por qué ese sí? ¿Y por qué nosotros no? Entonces él dice, bueno, lo del aeropuerto lo puse a consulta porque lo iniciaron los otros gobiernos. Lo de la termoeléctrica, la huesta, que al ratito hablamos un poco más, también lo puse a consulta porque también lo iniciaron los otros. Pero este me tocaría a mí. Y yo digo, no a la mina. Punto. Y entonces es porque tenemos que cuidar el paraíso. Si la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el turismo. Y si la gente tiene falta de agua en Baja California, que ustedes saben, es un desierto, la mina se quiere instalar en la reserva de la biosfera, la laguna, que es en la sierra, de los pocos lugares altos verdes, ahí se quiere instalar la mina. Y entonces por eso la gente se puso tan en contra y porque está atentando contra su captura de agua. Y entonces él dice, sí, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar el turismo. Así es de que mina, los cardones, es cancelada. Ahora, yo creo que de esta, de esta experiencia podemos sacar al menos dos cositas. Esta mina, los cardones, ya estaba cancelada un año antes. No estaba cancelada, estaba suspendida por un juez porque la minera hizo una trampa. Metió mal los datos de la manifestación de impacto ambiental. El juez los cachó y le dijo, no, suspendida. Pero eso lo había logrado un frente ciudadano que se había estado formando y que había estado peleando. Y entonces, bueno, aunque es el segundo proyecto de extracción de oro más importante de México, los cardones, AMLO la canceló. Pero antes, el Frente Ciudadano había logrado también la suspensión. O sea, sí había un movimiento social y sí había un proceso legal en marcha. A esos dos se juntó y este señor ya dijo, la canceló definitivamente, efectivamente, ¿no? Bueno. Pero entonces, nuevamente los empresarios se ponen muy nerviosos y mandan al subsecretario Quiroga para hablar con los empresarios y decirles, si quieren evitar que se cierren las minas, tienen que aceptar las consultas públicas y tienen que pagar los impuestos. Entonces, bueno, lo que trata la Secretaría de Economía es que la inversión minera se haga con desarrollo social. Entonces, ya, o sea, esto seguía haciendo mucho ruido en el mercado, en las acciones, en el comportamiento, el sector minero. Y por fin, el 18 de marzo, AMLO da su posición, que ya nos anticiparon tanto Gabriela como Sofía. Y dicen que, bueno, uno, yo, dice, nosotros vamos a respetar las concesiones para que no haya miedo. Se mantienen las concesiones, no se revocan. Dos, queremos que las empresas mineras canadienses hagan una explotación minera limpia. Eso es imposible. Dice, queremos que actúen como en Canadá, que les paguen bien a los mineros, que paguen impuestos y, sobre todo, que no contaminen. Pues, sobre todo, que no contaminen. Ustedes saben que eso es imposible, porque la técnica que está utilizando ahorita la minería es una técnica depredadora. Como ya se acabaron las vetas, ahora explotan. Las vetas eran esas como corrientes de mineral que había en los cerros y los explotaban siguiendo la beta. Ahora lo que explotan le llaman nubes de partículas. O sea, hay bien poquitos minerales en un montón de suelo. O sea, necesitan más o menos un millón de gramos de suelo, pues eso no sé cuánto sería, para sacar un gramo de oro. Entonces, por eso la minera destruye cerros completos, para poder sacar de ese montonal de tierra las pequeñísimas partículas de oro, de plata, de zinc, de cobre, ¿qué hay? Porque las vetas ya no hay. Entonces, con esa técnica no puede haber minería limpia. Y otro de los problemas de la minería es que al tener todo ese bonche de suelo, ahora lo tienen que lavar. Lo van a lavar usando un montón de agua y un montón de químicos. Esas son las presas de jales, lo que el agua que sobra la van dejando ahí como albercas contaminadas. Eso es lo que pasó en el río de los coyotes la vez del juicio popular, que se salió la presa de jales al río. Y esa agua verde que traían en la botella es esa, el agua contaminada con los metales del suelo, metales pesados que están abajo del suelo y que se fueron al agua. Pero cuando no se van al agua, también están volando en el aire y la gente los está respirando, y los animales también, y las plantas también. Entonces, por eso está tan, eso es, o sea, la minería limpia actualmente es imposible. No hay minería sustentable. Entonces, les pide que se porten igual que en Canadá. En Canadá en 2014 hubo un desastre, como el del río, el de Sonora, en otro río que va a dar al lago Queznel, en donde igual se reventó la presa de jales y todo se fue a contaminar el lago. Entonces, bueno, y la tercera cosa que dice, ya no vamos a dar más concesiones, las que hay, hay. Y cuatro, vamos a intentar que donde hay minas paradas por conflictos sociales, sea sindicato contra empresa, comunidad contra empresa, se sienten a dialogar y a negociar para que lleguen a un acuerdo. Entonces, como ya no va a haber más concesiones, las empresas van a estar interesadas en que ya que tengo la concesión, ahora vale más porque ya no voy a ver más, más me vale que me dejen pasar. Entonces, voy a tratar de negociar, pero eso sí dice, no vamos a obstruir los procesos legales. Los procesos legales siguen. Entonces, en eso nada más decir, bueno, esto sería un tanto así, y lo único, otra cosa que quería decir es que hay ciertos procesos ganados por vía judicial, algunas cosas las empresas están poniendo a tratar de poner más obstáculos a esto, como esta Magistitlán, Puebla, espero que luego los compañeros lo expliquen, luego la de Guerrero o el propio Peñasquito, o sea, hay muchos procesos en marcha, porque la minería así de destructora como es, pues nadie la quiere, entonces para el gobierno algo fácil es, ¡ay, que se vaya a los lugares rurales! ¡Ay, si es una comunidad de mil gente! ¿Qué importa? ¡Ah, sí, si hay minería bajo Bellas Artes, ¿la va a dejar? ¡Claro que no! Entonces, bueno, nada más la última cosa es que yo creo que este gobierno no es muy proclive o parece estar negado a la autonomía indígena, comunitaria, a los movimientos sociales. Creo que un parteaguas fue la termoeléctrica de Huesca, en donde a gente que lo apoyó, que lo conoce, le dice que son conservadores de izquierda, ultra-ravitales conservadores. O sea, esos insultos contra el movimiento social, yo creo que no se pueden dar el lujo de hacerlo un presidente, porque eso provoca, pues, que esos defensores del territorio queden muy vulnerables. O sea, y entonces, pues, los enemigos que los hay, pues le dieron. Entonces, y después, hacer la consulta en ese ámbito fue otra cosa de muy poco timo político. Luego, en las consultas, estoy totalmente de acuerdo con Sofía, que las consultas públicas no son consultas indígenas. La consulta indígena que los pueblos están demandando no son las consultas que está haciendo el gobierno. Y ya hasta la propia relatora de Derechos Humanos les dijo, esas consultas no son consultas indígenas, ni cumplen las reglas internacionales, de ser libres, previas, informadas, de buena fe, culturalmente adecuadas. Y además, dice la relatora, y eso es buenísimo, y que se hagan para buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. O sea, si no hay consentimiento, no vale. Entonces, la cosa es, yo creo que no hay que bajar la guardia. Yo creo que lo que están haciendo es excelente, que en Oaxaca se ha formado un frente y una fuerza muy grande, y que no porque haya cambiado el gobierno, por lo que se ve, van a cambiar las cosas. sino que hay que seguir construyendo la autonomía como ustedes lo han hecho todo este tiempo. Muchas gracias.